¡Ja, ja, ja! Espectacular baile de calaveras, este viernes 2 de noviembre en San Pablo Soquitlán, Puebla Se presenta Luis Antonio López, el Mimoso Admitelo, asáptalo, ahora que perdiste un nombre bueno hay que llamar ¡Sí, el Mimoso! Deja de decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos, tu cara bonita Tocando todos sus éxitos, Luis Antonio López, el Mimoso Saca la botana, 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 pero ya Alternando con el poder de la cumbia en México, Black Power Eres mi vida, eres mi todo, eres mi canto, eres mis sueños ¡Sí, Black Power! Eres morena, sé que te estoy haciendo baño, sé que te va todo de pena Por si esto fuera poco, los acompaña la elegancia musical Es un piroco, es un piroco, pa' los pollitos hablar de loco Contaremos con enlonado profesional y estricta vigilancia Preventa 150, en taquilla un poco más ¡No faltes! Nos vemos este viernes 2 de noviembre en San Pablo, Sanquitlán Porque llega, Luis Antonio López, el Mimoso Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor vivirás